Ya lo mío nunca te olvido Nunca te olvido millano Siempre te cargo conmigo Cuando no te veo te escribo Millano lindo y lejano Estás metido en mi alma Como la brisa en la palma Con mi impetu soberano Como el verano al invierno Como el verano al invierno Como el invierno al verano El corazón de la soga De aquella soga Aún me palpite en las manos Y en los coros de las piernas El sudor de mi alasano Y en el ala del sombrero La siente los orejanos El corazón de la soga De aquella soga Aún me palpite en las manos Y en los coros de las piernas El sudor de mi alasano Y en el ala del sombrero La siente los orejanos La siente los orejanos Dormido sueño contigo, sueño contigo mi querida tierra llana Y despierto imaginando que voy solo cabalgando sobre tu pampa lejana A veces oigo clarito la algarabía de pericos de loros y maracanas Y añoro a la paraulata que con su trino de plata la fundación engalada Algún día regresaré a mecerme en el caney en la vieja campechana A respirar plenamente la magia de tus mañanas y a retosar con la lluvia De mayo por la sabana Algún día regresaré a mecerme en el caney en la vieja campechana A respirar plenamente la magia de tus mañanas y a retosar con la lluvia De mayo por la sabana A retosar con la lluvia de mayo por la sabana